A ver si se oye... A ver... ¡Combia! ¡Saluda a las cejas! ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada ¡Ayuca! Hoy no quiere lavar No quiere planchar Y mucho menos chucucha No quiere lavar No quiere planchar Y mucho menos chucucha ¡Ja! ¡Pero anoche! Levantaba la mano, sí señor Movía la colita con sabor Levantaba la mano, sí señor Movía la colita con sabor Colita, colita, papaya Colita, colita, papaya Colita, colita, papaya Colita, colita, papaya ¡Buevo! ¡Combia, cumbia, cumbia! A todos a todos ustedes Siento que me quemo ¡Combia! ¡Combia, cumbia, cumbia! ¡Combia, cumbia, cumbia! Que le pasa a mi Chabela Que la noto muy cansada Que le pasa a mi Chabela Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Saludos a todos ustedes Muchas gracias Ninfa Ahí va Con todos los años Hablan de tu boda Dicen que te casas para lo oscurecer Con letras de molde y en primera plana De la retratada Muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano Rico acaudalado Y la señorita Fulana de tal Unirá sus vidas Muy enamorados Siete de la noche Misa de primera En la catedral ¿Sabes? ¿Sabes cuánto a mí me dolió De la nota de sociedad? Porque el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí me pago por decir Que yo viví en delito mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer ¡Cócale compay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja!